bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo lo que viene a ser el último vídeo que subiré del mario drogas mundo o como otros lo llaman doctor mario wall como sea para quien no lo sepa literalmente viva debajo de una piedra dentro de unas horas ya este jueguito va a morir y bueno que menos que hacer aunque sea un vídeo para despedirlo que mi intención era hacer un directo pero es que casi ni tengo tiempo para grabar literal estoy grabando esto a las 11 como sea ya saben que estoy iniciado a esta hueá una semana y luego lo dejé literal en fin he hecho varios directos de esto para quien no lo sepa hice también varios vídeos en su tiempo hace un año y mucho tiempo así que bueno vamos a jugar unos duelos que literal desde la última vez que jugué no sé ni cuánto hace de hecho todo lo que he jugado ha sido en vídeo fuera de cámara creo que jugué solo la primera semana de ahí delante todo fue en vídeo y bueno ves que tengo ahí al revu este porque antes de empezar a grabar el vídeo eso practique un poco para no dar pena que se quedara igualmente pero bueno y eso compré este este revu que porque no lo sé van a ver este momento momento pero que pero hay de verdad que tiempos gente cuando hacía duelos de este juego si es que de verdad vale y bueno ya saben que obviamente algún día le tocará lo mismo a marcar tour que bueno se entre mucho tiempo sí pero algún día pasará como sea a ver vamos a disfrutar aunque sea una última vez de esta web que la verdad no es un mal jueguito pero pero bueno no era el juego indicado para mí por lo visto a ver como veis soy muy lento pero el otro también es manquísimo vale a ver mario cagaste vale bien no sé ni qué hace la habilidad de esta pero vale por lo que veo creo que no sé es que no sí ni lo que hace la verdad para qué mentir solo veo que desaparece un bloque lo lleva al otro creo no me he enterrado muy bien que digamos lo que importa es que vamos ganando así que todo bien con eso vale bien ahí ostras espérate que me remonta ya ves tú espérate que me remonta por bobo vale bien vale bien no sé qué estoy haciendo pero pero nice creo vale está vale bien estás hundida angie vale bien este cuántas copas tengo ojo eh cuánto era para subir de rango que creo que creo que estoy vaya creo que es mal momento para para dejar una reseña vale a ver cuánto me queda para esto ujo tres partidas más eh bueno a ver jugaré un poquito más y lo voy dejando mal a ver momento momento tres haré ojito vale creo que voy bien más o menos vale como os digo debe ser que estoy en bajas copas porque no entiendo por qué la gente va tan lento vale avancemos pues bueno este jueguito para quien no lo sepa lo comencé a subir porque me lo pedisteis bastante en su tiempo y bueno como digo lo he dejado muy abandonado pero pero bueno vale bien ahí vale allá vamos bueno isa dios mío buenísima esa jugada me ha salido vamos de de suerte vale muy triste eh mi bomba literal tiene uno de ataque nada de verdad lamentable vale bien ya casi ya casi me lo como me lo como está hundido gente vale me lo como me lo como un ataque más nada verdad es hacker te imaginas por favor muete ya hijo nada de verdad no quiere morir eh está pesado y no de verdad ya me empiezo a cagar vale tal que ahí no sé qué estoy haciendo vale genial oye poca broma eh cinco minutos y bueno con suerte puedo subir a espera 64 dios mío vale pues suba aunque sea a rango 8 vale cuántas copas no vale dios mío vale por favor que no sea un tryhard que bueno nivel 2 nivel 4 nada de verdad yo con un pingüino de de mier al al 1 vale bien vale mal ahí pero bueno como sea vale bien 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 corre corre no muy lento máxima potencia chucha vale ahí aquí mismo que sé yo vale muy mal ahí vale ahí está ahí está ojo eh la ferruga eh ojo con el man este que se las dios vale a ver más rápido más rápido nada de verdad si es que cuando me pongo tryhard nada de verdad te vamos le estoy hundiendo pues oye poca broma pensaba que me iban a humillar pero al final estoy humillando yo como digo debe ser porque estoy en bajas copas que es que me parece muy raro o sea bueno vale viene ahí oye ni tan mal eh para no jugar este tan seguido no lo hago tan mal creo bueno los que jueguen este jueguito que me digan seguro los comentarios están todos en plan que manco seguramente vale bien oye pues tremendo humillación no estoy haciendo con los que me tocan además 5% de escudo ya lo que me faltaba vale bien nuevo rango y consigo algo diría que nada pero bueno vale pues sigamos oye poca broma que me vicio las últimas horas y subo al rango máximo no mentira te imaginas me viciaba el último día eh tranquilo tranquilito eh que te veo muy subido vale un trejar eh creo que estamos ante un trejar padre hija yo hijo dios buenísima nada de verdad estoy vamos eh no ya tenía que hablar por boca chancla vale bien dios mío vale más rápido más rápido esto aquí esto aquí esto aquí nada de verdad no le dejo vamos ni un descanso lo tengo en la mira no pero esa no no ribu que haces nada de verdad gente me lo he comido vale bien muy bien eh me sorprendo a mí mismo más 50 dios mío no sé si son muchas copas o si es que como no jugaba hace mucho me sorprende vale a ver por favor vale alguien más o menos de mi nivel aunque también os digo que vamos estoy con una racha que nadie me para vale ahí está bien ahí más por aquí no 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 el azul vale bien 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 buen ardo oye pero tío de verdad que le pasa a la gente ya está ya está casi muerto literal tiene un pie en la tumba ay dios vale no momento momento cagada vale ahí genial si es que realmente ya estábamos vale bien oye ni tan mal porque broma que me dice el último día vale 36 vale ya decía yo es que literal me daban contra gente que bueno un millón de copas dios ah vale pensaba que me iban a dar todo eso y estaba flipando vale 3 que no me sirve pero está bien ah bueno espérate que el último día tengo la suerte de no sé de 3 hipopótamos juntos vale pues creo que haremos una última pero como digo poca broma que que está guay es que de verdad o sea el último día me estoy viciando bueno como digo el jueguito no es malo pero creo que simplemente no está hecho para mi vaya vale bien creo supongo no lo sé vale bien uy casi la cago ahí casi se me lía vale lo tengo en la mira está casi hundido vale bien 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 no que me pasa vale ahora si ahora si aquí 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 y esto aquí mismo que se yo eh te me calmas eh te me calmas vale ahí ahí dios que combo vale genial pues bueno gente ya sé que es un vídeo más o menos cortito y es que bueno sabéis que una más no puedo parar eh no puedo parar gente que alguien me detenga por favor ahora si la última sé que no muchos verán como 3700 que vale modo serio como digo sé que muchos no verán esto porque el canal es básicamente de Mario Kart Tour pero pues los que son los que son así veteranos por así decirlo seguramente aunque sea alguno llegar hasta aquí o no quién sabe vale tantas copas que tienes y fatal eh vale pues ahora sí iremos dejando por aquí el vídeo y creo que jugaré fuera de cámara un poquito más me ha gustado eh me ha gustado vale pues bueno como digo un gran juego que me gusta me gusta y bueno en cuanto a amigos pues bueno yamu nada de verdad Retrager Pokefan Joel bueno como sea gente iremos dejando esto por aquí hasta aquí decimos adiós al Dr. Mario Mario Drogasmundo ya saben lo que sea así que bueno espero que a Mario Kart Tour le pase que todavía le quede tiempo que le pase esto pero en mucho tiempo vale ahora sí gente dicho esto nos despedimos del jueguito este y básicamente eso vaya así que ya saben si les gustó el vídeo dejen su like que yo lo vea y si no dejen aunque sea por el jueguito F por él y ni modo la vida sigue gente ya saben bye bye chau 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 chau